Bueno, comienzo yo. Me das... Bueno, aquí contento caramba de tener aquí al lado a mi tía María, a mi primita Betty, y a su esposo que nos está filmando y a su linda niña, que ya nos está conociendo. Bueno, un saludo, y quisiera que los que se encuentran allá me vean. Bueno, son tantos años, comprendan que a veces no es tan fácil, ¿no? Pero, un saludo para mi tía Olga, para mi prima, mi primo Luce, nos extraño tanto, pero ya va a haber una oportunidad de podernos reencontrar. Bueno, les dejo la palabra a mi hermano, gracias, tía. Gracias. 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 Gracias.